¿Qué es esto de la inteligencia emocional? Es la habilidad de las personas para percibir, usar, comprender y manejar las emociones. Entonces, ¿cómo surge el concepto? Fundamentalmente estos dos hombres, los que he dominado los buenos, son los que hicieron sus estudios científicos que les permitieron desarrollar lo que es o proponer la inteligencia emocional. Luego está el listo, que es este otro hombre que a lo mejor habéis leído su libro, que a nivel de difusión es muy interesante, pero él se basa totalmente en lo que estos otros dos descubrieron. Estos estuvieron ahí metidos estudiando, este se forró con la inteligencia emocional. Pero bueno, digamos que serían las tres personas que permitieron que surgiera un poco más el concepto, que hoy en día es bastante conocido. Y la gran pregunta viene aquí, ¿por qué ser inteligentes emocionalmente? ¿Por qué? Tres aspectos que se han demostrado en estudios. Es una fuente de salud y felicidad, está demostrado que las personas que son inteligentes emocionales tienen mayor salud y felicidad, que es de lo que se trata, es lo que estamos viendo durante todo el curso. A nivel de otros estudios, mayor éxito escolar y mayor éxito laboral. ¿Pero por qué? Pues porque son personas que se saben adaptar a la situación en la que están, saben tratar a las personas, saben desarrollarse a medida que van creciendo. Hay estudios que indican que el éxito, y aquí sí que hablamos más de éxito, depende el 90% de la inteligencia emocional. Y tantos estudios que han habido sobre el coeficiente intelectual, digamos que la inteligencia, el CI de toda la vida, solo influiría en un 10% del éxito que tengamos en nuestra vida, ¿vale? O de lo bien que nos vayamos a sentir. Por tanto, fijaros la importancia de ser emocionalmente inteligentes. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?